Buenos días a todos. Hemos venido hoy en representación de 80 alcaldes de Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya. Tenemos abierta una reflexión o queremos abrir una reflexión sobre Eudel y el papel que este juega. Pensamos que tiene muchas carencias y os voy a comentar un par de ellas. Primeramente, los órganos de gobierno son los que, una vez creados los órganos de gobierno, perdón, son los que toman todas las decisiones, son los partidos políticos los que toman las decisiones por encima de la autonomía municipal. Y, por otro lado, pensamos que los pueblos pequeños no están suficientemente representados en esta asociación. Por ello, presentamos una iniciativa, como he dicho antes, en nombre de 80 alcaldes de Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya, para introducir dos puntos en la Asamblea General que se ha convocado para la semana que viene en Basauri. Y estos son los dos puntos. Por un lado, transparencia en los órganos de decisión de Eudel y, como hemos dicho antes, para la participación de los municipios y para que todos tengan el mismo peso, bueno, el mismo peso no, el peso en proporción y la misma voz, porque pensamos que los pueblos grandes tienen demasiado peso con respecto a los pequeños. Desde principios de la legislatura teníamos esta reflexión encima de la mesa. Por parte de Eudel, ni por parte del PNV, ni del PSE, ni del PP, hemos tenido ninguna respuesta. Pensamos que tenemos una tarea pendiente. Hoy, por nuestra parte, toda nuestra entera disposición para hablar sobre este tema y solucionarlo y que realmente Eudel sea el representante de los municipios lo más justo e igualitario que pueda ser.